Un padre abandona a su hija al nacer. Después de ver su cara, sucede esto. Los bebés son las criaturas más inocentes que hay y se podría pensar que la mayoría de la gente siempre quiere lo mejor para ellos. Sin embargo, muchos padres suelen desaparecer de la vida de sus hijos como en esta historia. El padre de la pequeña Katia la abandonó después de ver su cara, pero 26 años después, algo especial sucedió. Matthew y Marcel. Cada uno tiene su propia definición de belleza. Algunas personas están tan concentradas en la belleza exterior que incluso abandonan a sus propios hijos cuando no están satisfechos con su apariencia. En esta historia, una madre abandonó a sus gemelos porque tenían un cráneo mucho más grande de lo habitual. Se llamaban Matthew y Marcel. Los chicos tenían un cuerpo normal, pero sus cabezas eran inusuales. Quizás no eran lindos a los ojos de su madre, pero sí para alguien más. Cuando la doctora Linda, de 50 años, los vio, quedó inmediatamente cautivada y quiso adoptarlos a ambos. Para ella eran dos chicos hermosos y quería tenerlos en su vida. Linda ya era madre de seis niños y sabía muy bien cómo cuidarlos. No obstante, con estos chicos era un desafío. El cuidado no fue fácil porque necesitaban atención especial y ya habían sido operados varias veces a una edad temprana. Requerían de sillas especiales para moverse y empezaron a usar gafas desde muy pequeños. Necesitaban asistencia constante y atención médica regular. Cuando llegaba la hora de dormir, Linda tenía que ser muy cuidadosa con la forma en que los acostaba. También debía tomarles la temperatura a menudo porque podían enfermarse muy rápidamente. Cuando salían a la calle, siempre debía vigilar el clima y tener un tanque de oxígeno a la mano. Esta madre adoptiva tuvo que esforzarse mucho en la crianza de los niños y, afortunadamente, contó con la ayuda de dos enfermeras. En el momento de la adopción, se le aconsejó que se hiciera cargo de solo uno, pero rechazó la idea. Cuidar de dos personas sería difícil, pero ella estaba decidida. Sentía que los chicos estaban hechos el uno para el otro y que debían crecer juntos. Aunque criarlos era más difícil que criar a sus propios hijos, ella los amaba con todo su corazón. Eran unos alegres y adorables pequeños. Cuando uno se reía, el otro también. Cuando Matthew y Marcel fueron abandonados por su madre biológica, nadie sabía qué les esperaba. Afortunadamente, esta mujer los conoció y acogió. De niña siempre había querido ayudar a los demás y por eso decidió convertirse en médico. Ahora está feliz de tener a estos ángeles en su vida y le recuerdan cada día lo importante que es la belleza interior. Su madre biológica se sorprenderá al saber lo maravillosos que son y lo mucho que los aman. Linda también está feliz de haber tomado esta decisión sin escuchar a nadie más. Los chicos son ahora la alegría de su vida y está orgullosa de ellos. Belleza interior Cuando Katya nació, su madre realmente estaba feliz. Había estado esperando con muchas ansias a su pequeña. Pero pronto se dio cuenta de que la bebé tenía un problema. Su cara estaba llena de todo tipo de pliegues y lucía mucho mayor que un recién nacido. Era una especie de Benjamin Button. Al enterarse de su padre, no pasó mucho tiempo antes de que los abandonara. Por fortuna, la madre de Katya sí la adoraba. Más tarde, el doctor descubrió que sufría de una rara enfermedad que le hacía envejecer muy rápidamente. También les dio la decepcionante noticia de que la niña probablemente solo viviría hasta los 13 años, ya que la mayoría de las personas con esta enfermedad cumplen con este patrón. Sin embargo, la madre era una mujer motivada y amaba a su bebé. Decidió entonces darle la mejor vida posible en esos pocos años que le quedaban. Cada día era importante para ambas porque no sabían cuál sería el último. Katya crecía normalmente, pero las arrugas seguían apareciendo y cada vez se veía mucho mayor. La mujer le dio todo el amor que necesitaba, pero eso no facilitaba su vida. No podía protegerla del mundo exterior. No obstante, Katya era una chica feliz y quería compartir con sus compañeros, pero estos no facilitaban la integración. Eran malos y no querían jugar con ella. No entendían que también era una niña y la llamaban abuela. Los pequeños a menudo se preguntaban por qué esta señora querría jugar con ellos y por qué llevaba ropa infantil. Cuando la madre supo de esto, se sintió profundamente herida, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Y eso no fue todo. Cuando Katya tuvo la edad suficiente para ir a la escuela, la situación empeoró. No era aceptada por su apariencia y se sentía muy sola. Nadie quería mirarla, como si su cara pudiera convertir a alguien en piedra. Ella sabía que era algo terrible, pero… ¿Qué podía hacer? ¿Tienes alguna idea? Entonces lo pensó por un rato y se preguntó cómo podría cambiar su situación. Se le ocurrió la idea de mostrar a los niños su verdadera esencia. Era una chica muy dulce y decidió enseñarles ese carácter. Si tan solo pudieran ver la gran persona que es, tal vez la mirarían y tratarían de manera diferente. Al final, lo más importante de un ser humano es su esencia y personalidad. Y la forma en que Katya trataba a los demás era muy especial. Siempre mostraba respeto y amabilidad por todos. Esta niña tenía un corazón de oro. ¿Crees que su plan funcionó? Bueno, sí. Cuando la gente que la rodeaba se dio cuenta de lo increíble que era, cambiaron su forma de verla. Rápidamente hizo muchos amigos y amaba estar en la escuela. Ya nadie le prestaba atención a sus arrugas e incluso pensaba cada vez menos en ellas. Fue aceptada tal como era y se amaba a sí misma también. Eso era lo más importante. Solo así podía ser realmente ella misma y mostrar su verdadera personalidad. La condición de Katya era bastante rara. Cuando nació, era una de las 20 personas con esta enfermedad en el mundo. Sin embargo, con el tiempo, se fue haciendo más y más segura de sí misma a medida que crecía. Su madre estaba feliz de que se las arreglara tan bien con su aspecto. La admiraba y apoyaba siempre. Como cualquier otro niño, ella también tenía planes que quería cumplir en el futuro, a pesar del reservado y desalentador diagnóstico. Katya era positiva y no se centraba en el tiempo que le quedaba, según el doctor. Sin embargo, para sorpresa de todos, pasó la edad de 13 años con facilidad y también los 16. No vivía con miedo, miraba hacia el futuro y nada la detenía. A la edad de 21 años conoció a Dennis. Su encuentro fue bastante divertido. Él había marcado un número equivocado, pero a pesar de eso siguieron hablando durante días y se hicieron amigos. Los chicos se conocieron mejor y se gustaron mucho. Entonces decidieron verse, ya que tenían una relación cercana y estaban felices el uno con el otro. Unos meses después, Dennis le propuso matrimonio. La chica estaba extasiada. Su vida mejoraba cada vez más y era muy feliz. Más tarde, quedaría embarazada. Y algunas personas a su alrededor pensaron que era una mala idea, porque quizás el niño podría heredar su condición. Pero la pareja no estaba preocupada por eso. Cuando su hijo nació nueve meses después, se sintió muy orgullosa de no haber escuchado a quienes la desalentaban. Tenía 26 años en ese momento y todo lo que quería en la vida. Un hombre amable y un hijo hermoso. ¿Qué más podría pedir? Estaba emocionada y contenta de haber mostrado su verdadera esencia al mundo unos años antes y de haber adquirido confianza en sí misma. Nadie pensó que la vida de Katya resultaría de esta forma, y menos su padre. Había cometido un gran error al abandonar a una persona tan valiosa. Esta chica es claramente un ejemplo de belleza interior. A pesar de que aquel irresponsable hombre no la haya podido ver, ¿quién hubiera pensado que nuestra protagonista llegaría hasta este punto de la vida? Su madre estaba orgullosa de ella y feliz de no haberla abandonado. Sentía un gran gozo de ser parte de la vida de Katya. Lo primero que notamos en un extraño es su cara. No pensamos inmediatamente en el carácter y la naturaleza de esa persona. Solo suponemos cómo podría ser. Es extraño, ¿no? Lo hacemos inconscientemente. Este tipo de mentalidad también es frecuente en las películas. ¿Has estado alguna vez en una situación en la que una persona tenía un carácter completamente diferente al que pensabas? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides darnos un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!